Música ¡Vamos, maestro, por Fandangos! ¡Ahora, ahora es cuando esto se está poniendo bien! ¡Vamos, maestro, por Fandangos! ¡Vamos, maestro, por Fandangos! ¡Esto no puede quedar así, Pepe! ¡Ahora voy yo, Leona! ¡Venga, Cristóbal! ¡Vamos, maestro, por Fandangos! ¡Vamos, maestro, por Fandangos! ¡A ver, que le contesta, Pepe! ¡Ay, se le chaco, yo el paso doble! ¡Vamos, maestro, por Fandangos! 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 ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro, por Fandangos! ¡Vamos, maestro!